La gestión cultural a mi vida le ha dado emoción, le ha dado pasión, le ha dado la posibilidad de conocer muchas historias, muchas voces, muchas miradas del mundo y en esa medida también de tener una mirada más amplia. Antes de pensar que la gestión cultural era una opción para mí, para mi desarrollo profesional, para hacer mi vida, pues estaba como en una búsqueda precisamente como de una pasión. En ese momento, pues lo que yo encontré como posibilidad que se acercaba un poco más a lo que yo me imaginaba que quería hacer, que era antropóloga, fue la administración ambiental. Pero me costó mucho trabajarme como con los temas técnicos de la administración ambiental y me frustraba un poco en ese momento porque me atormentaba mucho la idea de vivir sin pasión. Y en esas búsquedas empecé a meterme, por ejemplo, a pensar qué otras cosas quería estudiar. Yo ya me había graduado de administración ambiental, ya me había vinculado a varios proyectos de Ciudad Latente. En ese momento, con las personas que me encontré como equipo de trabajo en Ciudad Latente, empezamos a pensar en cómo trabajar en red, cómo crear algo que en ese momento llamamos la red de información cultural o la RICO. Y empezamos a estudiar las teorías de redes, a pensar cómo podíamos aterrizar esa idea de compartir información y difundir información de manera cada vez más democrática. Y estamos hablando de principios de los 2000. Eso finalmente nunca lo logramos, pero sí nos permitió hacer red en vivo y en directo con muchas personas y también comprender que en ese momento en particular el desafío para la gestión cultural en Pereira no estaba tanto en tener esas herramientas tecnológicas o informáticas, sino en el tema de los recursos, de la sostenibilidad. Ángela es una persona que realmente siente gusto, amor, pasión por las expresiones y por lo que ven los demás. Es una persona que es capaz de leer el valor de cada manifestación y es capaz de leerla en sí misma. Creo que yo soy una gestora cultural pura porque no soy artista. La mayoría de artistas se tienen que volver gestores culturales por obligación y pues eso hace que se especialicen mucho en un área concreta. Yo no lo soy. Yo soy más investigadora social. Y me emociono igual con un proyecto de danza que con uno de gastronomía o con uno de teatro o de poesía. No me enfoco tanto en el tipo de arte o de actividad que se quiera promover, sino en cómo eso puede generar o promover el desarrollo de procesos sociales a su alrededor y activar otras cosas. En todo este tiempo también una cosa que ha sido muy importante ha sido reconocerme como alguien de un pueblo, alguien de origen campesino. Entonces, como que los primeros proyectos que realmente me motivan y me emocionan tienen que ver con esa conexión con lo campesino. Es una mirada que tiene también mucho que ver con su arraigo como de origen que a ella misma le gusta decirlo montañero. Es decir, la posibilidad de entender las condiciones de un territorio, de un lugar, de una cultura que tiene una historia y tiene una tradición y también pues una mujer que ha tenido la oportunidad de salir, de estudiar, de tener un mundo que le permite volver eso algo contemporáneo y algo actual y algo muy potente. Entonces, después de todo este tema de entrar como al mundo de lo campesino, también se pasa al mundo de las mujeres con particular insistencia porque a raíz de esa historia de vida familiar también empiezo a entender que el lugar de las mujeres en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo social ha estado muy relegado, muy invisibilizado y me empiezo también a interesar por los temas que tienen que ver con mujeres. Y todo se va uniendo y a la final la apuesta tiene que ver con los relatos divergentes porque es entender que lo que somos pues es una amalgama de muchas cosas y la apuesta, por ejemplo, que tenemos ahora con Plan C que es como el proyecto heredero de todo esto que ha pasado con Pulso, luego con la red de información cultural, luego con Ciudad Cultural que fue un periódico que se hizo también, en el que yo no participé realmente mucho más allá de ser columnista ocasional. Plan C tiene una apuesta muy clara por mostrar el poder que hay en las comunidades que no todo es ese relato donde somos víctimas, donde estamos desvalidos, donde no podemos cambiar las cosas. Yo siento que todos ven en ella como una ilusión de llevar proyectos a cabo, de llevar sueños. Ven en ella un apoyo porque en ella siempre pueden encontrar como ese consejo o esa idea de cómo lo pueden hacer o qué les puede funcionar. Así que yo siento que más que inspiración, obviamente pues es mucha inspiración, pero mucho apoyo. Yo siento que la comunidad puede contar con ella. Con la llegada de las mujeres a la gestión cultural se empieza a cuestionar la manera como hacíamos las cosas, cómo se distribuía el poder, cómo se distribuía el reconocimiento también. A mí me inspiraban particularmente las mujeres. Una de ellas, por ejemplo, me contaba qué le pasaba cuando trabajaba en Colcultura, que es Gloria Triana, que hacía muchos proyectos importantes, entre ellos Yurupari. Por lo general, sus equipos de trabajo tenían muchas mujeres, si no eran todas, la mayoría. Y que alguna vez un señor le preguntó, doctora, ¿usted no conoce hombres que hagan bien las cosas? Porque como que sentía que había cierta exclusión. No es que uno no conozca hombres que hacen bien las cosas, pero a mí sí me ha pasado que he coincidido con mujeres muy inteligentes, muy desafiantes, comprometidas, trabajadoras, y me han inspirado. Pues digamos que una de las mayores sí es Gloria Triana, que la conocí hace más o menos 13 años, y he tenido la posibilidad de trabajar con ella en varias cosas. Y ella me ayudó a ver esta idea del poder divergente, me ayudó a entender que uno podía mostrar la miseria o la riqueza en cualquier espacio. Jardines Montañeros es un proyecto que venía soñando desde más o menos el 2015, 2016, y tiene que ver como todo con ese origen campesino, del que cada vez me siento más orgullosa y más involucrada. Tiene que ver con la historia de mi mamá, que fue mujer campesina, de mi abuela, y ese descubrir en esa cotidianidad con ellas, que las plantas, sobre todo las plantas ornamentales, pues eran su reino, eran el espacio en que ellas tomaban decisiones, que las emocionaba. Alguna vez hablaba con una amiga y me decía, pero ¿por qué no visibilizar los huertos y las plantas medicinales, que también son cosas que hacen las mujeres campesinas? Y yo le decía, por una razón muy simple, porque el jardín es lo único que hacen las mujeres campesinas para su goce. Por ejemplo, con Jardines Montañeros, una de las apuestas que tiene este proyecto, que tal vez es uno de los a los que Ángela le ha tenido más cariño y que ha cuidado muy resuelosamente, porque es un proyecto muy lindo, y es pensar más allá de sí, están muy lindos las casitas montañeras con sus jardines en el paisaje cultural cafetero, pero ¿quién hace eso? Pues lo hacen las mujeres. ¿Y por qué lo hacen las mujeres? Una de las cosas que hemos revisado es cómo eso lo hacen las mujeres, porque es el único espacio donde no se mete el marido, ni a juzgar, ni a preguntar, ni que tienen que responder a nadie. Es lo que hacen de ellas, para ellas, para su propio gusto. Cuando uno se le acerca a una persona que no está acostumbrada a ser visible y a que se narra su historia y cómo en la medida en que va construyendo su historia se va dando cuenta de todo lo que ha sido capaz de hacer y de transformar y de todo lo que aporta, creo que eso me emociona mucho. Cuando veo que la gente hace clic, que se da cuenta de su poder, precisamente, eso me motiva mucho. Entonces, hablar de eso, de la vida íntima, pero también de cómo esas mujeres se van transformando a sí mismas y a su entorno familiar, ha sido como el objetivo del proyecto Jardines Montañeros. Mucha gente no le gusta hablar de las ideas que tienen porque les da miedo que se las roben y yo, precisamente, creo que uno tiene que empezar a hablar de lo que está pensando para que se materialice. Entonces, hay personas que empiezan a escuchar. Por ejemplo, yo empecé a hablar de Jardines Montañeros cuatro años antes de poder hacer la primera edición. Trabajar con Ángela es muy loco porque, bueno, en muchos sentidos. Primero, porque Ángela es una cascada absurda de ideas. Ángela tiene muchas ideas todo el tiempo y a veces es inmanejable, o al menos yo, como coordinadora de Plan C, a veces es una cosa inmanejable que Ángela tenga tantas ideas. Porque se le ocurren muchas cosas todo el tiempo, es demasiado creativa. Y además de eso, siempre tiene muchas historias por decir, ¿no? Como que cada cosa que tú le dices la está conectando con muchas cosas y eso parece admirable, asombroso. Las personas que trabajan conmigo dicen que parezco una lluvia de ideas que camina porque es que hay muchas preguntas, permanentemente siempre hay cosas que uno quiere hacer y que no ha visto por ningún lado y las preguntas tienen que ver mucho con la desigualdad. Entonces creo que el aporte de las mujeres, no solo en la gestión cultural, sino en cualquier campo, es hacer las preguntas que hasta ahora no se hayan hecho y buscar la manera de responderlas. ¡Gracias!